La Secretaría de Salud reporta este 21 de abril de 2021 que en México hay 26,903 casos activos y 136,210 casos sospechosos de COVID-19. 213,597 personas han fallecido y el 79.4% de los casos se ha recuperado. Sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Quédate en casa, usa cubrebocas y lava tus manos frecuentemente. Secretaría de Salud.